qué pasa chicos muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo bueno mirar aquí estamos con la montana xr5 esta preciosa marlboro y mirar ahí al fondo lo que tenemos chicos hemos unido este monte pero ya sabéis yo siempre intento buscar el mar que es lo que me gusta y mirar qué imagen no sé si la gopro hará justicia desde aquí pero allí tenemos el mar con este atardecer chicos son las cinco y media tarde y fijaos qué maravilla para meternos introducirnos un poquito por esta montaña como os digo con estas preciosas vistas y con esta preciosa moto qué más queremos chicos por aquí alguna vez metido con la antigua mv pero no me atrevido mucho porque ya lo digo ya sabéis que era muy pesada y bueno no me gustaba meterme por aquí porque a veces son sitios más complicados y luego os digo cuando vamos solos como ahora pues no me gusta complicarme la vida pero bueno con la montana pues como digo es más ágil y vamos a meterla por aquí hoy vamos a intentar hacer una ruta un vídeo motoblog por aquí y si veo que se me complica la cosa pues damos la vuelta pero bueno vamos a intentar meternos por aquí y os enseño un poquito como siempre y nada esto es el paraíso chicos eso es el paraíso que ya os lo digo yo cuánta belleza hay aquí dios mío venga hacemos tres control arrancamos la chiquitina ya viene caliente porque ya venimos con ella de ruta un rato y nada nos metemos por aquí y vamos a ver hace más de un año que no vengo por aquí y no sé cómo estará este terreno chicos ya os lo digo no sé cómo va a estar ese terreno pero bueno vamos a ir tranquilitos como os digo y vamos a ir viendo un poquito barro pero bueno vamos a ver qué tal se nos da este camino o es que con el fondo que tenemos aquí es un espectáculo chicos meternos por aquí un espectáculo ya os lo digo que gozada con este barrio esta línea es fina pero tiende a resbalar y estos días como os digo ha estado helando está helando todos los días todos los días llevamos unas semanas más de 15 días todos los días seguidos hielo hielo y hielo y hielo y aquí pues se pone esto imaginaos está el terreno bastante complicado bastante complicado ah sabía yo el otro día os lo dije también creo no hemos bajado presiones se me ha olvidado también bajar presiones vamos a ver por dónde va este camino vamos a adentrarnos un poquito por aquí vamos a ver esto ahora empieza a bajar por aquí abajo montaña y mar chicos una combinación perfecta oh qué maravilla ya os lo digo yo qué maravilla meternos por aquí con las motos trail te da una libertad impresionante poder intercambiar es lo bueno que tienen estas motos cualquier trail no solamente me refiero a esta cualquier trail te da mucho mucho juego vale porque puedes intercambiar caminos así que con otra moto de cartera pues no te permite hacer esto vale esto ya lo sabéis y con estas motos pues bueno un día te apetece pues como ahora pistear un poco pues pisteas que te apetece carretera curvear pues te puedes meter estas motos valen para todo es una gozada chicos por eso te da mucho juego no se te hace tan bonito el tema de andar con la moto porque muchas veces siempre pues a lo mejor siempre carretera 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 pues al final pues acabas un poco saturado pues con esto puedes intercambiar mirad qué vistas chicos oh qué pasote qué bellezón mirad qué fondo está bajada por aquí no sé si se podrá bajar vamos a probar a ver yo creo que sí ahí también tenemos una montañita guapa vamos a bajar en primera por aquí ya os digo hace años que no vengo por aquí bastante voy a sentar aquí un poquito con la retención del motor vamos bajando suave suave y listo tiki 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 y a ver hasta dónde nos permite bajar esta carretera vamos a ver si nos tenemos algún enlace por ahí para bajar ahí había otro enlace que ese es más complicado ¿vale? ahí ya se complica más el terreno vamos a atarnos por aquí a ver aquí se ha salido mi salida no estoy seguro esa sería la otra que he dejado ahí sí va a ser la otra era la otra sí aquí se corta esto creo que es un campo de tiro aquí suelen venir a disparar chicos esto está todo lleno de cartuchos aquí suelen venir a disparar ¿ahí tienes todos los cartuchos? sí esto es un campo de tiro de los cazadores sí sí, sí, sí se está metiendo ya el sol y es mejor no complicarse por aquí hemos venido a investigar un poquito solamente y nada más aquí es mejor siempre os digo venir acompañado ¿vale? venir acompañado ese es el camino que baja pero no me voy a meter ahora uff, paso vamos a ver si subimos esta colina que acabamos de bajar era esa la bajada pero no me voy a meter ahora por ahí porque luego os digo vamos solos dentro de poco se va a hacer de noche y a intentar no complicarse chicos así que quería hacer una prueba por aquí mirad que monte más chulo hay aquí por ahí he subido alguna vez con alguna moto que tenía pero os digo dice que hay un senderito que sube por ahí pero no nos vamos a complicar la vida ahora no queremos complicarnos vamos a probar si sube por aquí la montana yo creo que sí debería subir tranquilamente vamos a probar venga ya sube ya sube ya sube ya sube la montatita ya sube ya sé que por aquí hay un camino opa opa aquí está el camino vamos a ver para dónde va este camino aquí seguro que tiene que haber unas vistas guapas guapas chicos uy que roguero hay aquí de barro aquí hay algunas vistas guapas 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 fijaos que escándalo chicos wow ha merecido la pena subir aquí eh luego bajarse por ahí voy a parar aquí la moto Qué pasote Qué pasote de sitio Aquí no puedo dejar la moto Aquí no puedo dejar la moto No tengo No tengo buena No tengo bien para dejar la pata Vamos a probar aquí Aquí sí Además he comprado Un suplemento No sé si lo compro Lo voy a coger El otro día Por el Express Este suplemento de papa Prácticamente queda chulo Y tenemos más Más base firme aquí También hemos comprado Este chuche La barra también aquí La barra esta también le hemos puesto Para dejar el soporte del móvil GPS Lo que queramos Nos enseñó el brico Porque al final Son cuatro tornillos Enchufar ahí a la cúpula Y poco más Y ya os digo Le he puesto esta chuche Le he puesto también la pata Y también alguna agarradera Aquí de la maleta Ya os enseñaré Ya os enseñaré Paso cada una de estas Otro día os enseñaré Más tranquilos Mirad qué belleza chicos Mirad qué pasote Mirad qué pasote chicos ¡Dios! Impresionante tío Mirad qué pasote Mirad qué pasote Qué guapo Qué guapo ¿Y este camino dónde va? ¿Este camino? Este camino bajará por aquí Pero con la moto Ni de coña Con la moto ni de coña chicos Que se podría bajar Pero ya os digo que no Vamos solos Y Aquí tenemos un montón de enlaces Para hacer Guau Qué pasote Mirad qué gozada chicos Dejadme en comentarios Mirad qué pasote Qué imágenes más guapas Joder Yo Me estoy emocionando Estoy bajando aquí Y luego voy a tener que subir todo esto Pero bueno ¿Cómo resbala esto? Esto está todo Lagopuro no va a coger Pero está congelado chicos Está congelado Claro Por aquí con una moto en duro Sí se baja Con la montana también bajaríamos por aquí Pero no me atrevo Y yo solo menos Mirad qué maravilla Guau Qué belleza con el mar de fondo chicos Mirad eh Uff Impresionante tío No tenemos más que belleza aquí en El País Vasco eh Merece la pena Joder Guau Me encanta Cuando me vea un amigo A ver si hacemos una ruta Y nos metemos por ahí Hay zonas Como os he dicho Ese camino de ahí abajo Pero yo no me atrevo ahí solo Cuando me vea un amigo Nos meteremos algún día Si puedo por ahí abajo Y hay zonas Para bajarnos acantilados ¿Vale? Acantilados ahí Donde va al mar Vamos tiqui 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 Por roderas como estas Esto ya es Ya veis que esto es más Enduro extremo Como digo yo Porque esto ya No sé si la cámara Lo da a la justicia Pero cuidado Poca broma aquí eh Poca broma aquí eh Que en cámara No se ve igual Pero aquí hay un Una dificultad Extrema eh Va a andar en la moto eh Y lo que os digo Ahora está todo congelado Está todas las piedras Resbaladizas Y ni de coña Vamos Ya os lo digo Ni de coña No sé si cogeremos algún camino más por ahí Que os enseño un poquito Bueno chicos Por nada Acabo de echar un traguito de agua Mientras Observaba estas preciosas vistas Es un espectáculo estar aquí Con este atardecer En serio Que es para tumbarse aquí Mirad que pasote Ya sé que me lo he arrepentido Pero es que Uff Esto Verlo desde esta perspectiva Te da un subidón O sea Hay una paz aquí Os lo aseguro chicos Hay una paz Por eso me gustan estos sitios Porque no se oyen nada Algún pajarito Nada tío Solo algo Se ve algún animal por allí Nada tío Ni un coche Nada 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 Espacia y armonía Esto Wow Este es el mejor sitio De los mejores sitios Para estar Pensando Meditando Desconectar De la civilización Uff Muy recomendable Chicos Muy muy recomendable En un sitio como este Nada Ni psicólogos Ni hostias No quiero quitar trabajo A nadie Vale Pero ya te digo yo Que aquí Se te cargan las pillas Uff Todos los problemas Que puedas tener Muchísimos de ellos Aquí Te vas a olvidar de ellos Hacerme caso chicos Y si vamos en moto Ni te cuento Venga Vamos a bajar por aquí Y a ver Vamos a desconectar A ver si antes no lo he quitado Ahora tenemos una bajadita ahí Vamos a ver Me acuerdo como esto Vamos a quitar el ABS trasero ¿Veis? Ahí está guiñando Hemos desconectado el ABS trasero Podemos quitar el ABS de las dos ruedas O el trasero O ir con el ABS completo ¿Vale? Ahora solamente vamos con el ABS trasero quitado El delantero lo llevo puesto Pero el trasero Lo hemos desconectado Vamos a bajar por aquí Con cuidadito Por aquí se ve que Ya ha pasado alguna Algún todoterreno Porque hay marcas aquí Hay marcas de vandalismo Aquí Los todoterrenos Yo he de reconocer que También he andado por aquí alguna vez Con mi Antiguo Mitsubishi Montero Sport Que tuve ceños Por aquí también me he subido Y he andado por aquí ¿Vale? También os lo tengo que decir Vamos a meternos por aquí Cuidadito Vamos así Ahora con la retención del motor Bajamos por aquí Por este prado Oh, qué pasate Qué belleza de sitio Joder Wow Vamos a tirar por aquí Y aquí tiene una ruge Ya estamos aquí abajo Bueno, 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 bueno Buah Qué gozada Solo con esas vistas ya Me he cargado las pilas De toda la semana Trabajando, chicos Oh Ya os lo digo, eh Uf, qué belleza Por favor Por eso me gusta venir a estos sitios Muchas veces A mi bola Me relaja, tío Me relaja Mentalmente Eh, lo que os digo Desconectas de la civilización Ah, me está pegando el sol de frente Ahora Y no veo un carajo Desconectamos Del estrés de toda la semana Eh Sobre todo el estrés De los problemas del trabajo Que te ocasionan Hoy es viernes Y... Y, buah Terminar así la jornada ya Con estas vistas Oh, oh Y con una vuelterita en la moto Bueno, bueno, bueno A mí ya os lo digo yo Que Ya Me he cargado las pilas Se me han olvidado las penas ya ¡Guau! Quieto Quieto Bueno, 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 bueno A ver si llega ya Ahí hay otro caminito Vamos a ver Este caminito de aquí Un poquito barro ahí Pero bueno Ya pasamos por aquí A ver si ya empieza ya Los días más largos Estamos en enero todavía Y claro Bueno, los días son cortos Ya se está alargando un poquito más Es verdad Pero Le cuesta, eh Ah Todavía queda Que salga Si tengas luz hasta las nueve No y media Uff Eso es una maravilla, chicos Una maravilla Uy, cómo está esto, Dios mío No sé ni dónde estoy No sé ni dónde estoy metiendo ahora mismo Uff Quieto 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 Voy a parar aquí Porque es que aquí ya Aquí ya veo que Es lo que os digo Aquí La cámara no va a hacer justicia Pero Deja la primera puesta Pero aquí A ir solos Es mejor no meternos, ¿vale? Hemos venido por ahí Hay cartera todavía buena Pero Si yo seguiré con un amigo ahora Me he metido por aquí Sin ningún problema, ¿vale? Ya os lo digo Ni un problema Pero es que Son las seis y pico de la tarde Ya queda poco sol En cuanto baje el sol Ya aquí ya No se ve ni Dios Sí, se podría meter Hay unas piedrecitas Pero lo digo Se me complica luego ahí Y me quedo ahí tirado Hay un cazador Un perro Bueno, cazador Un chico andando por ahí Pero lo que os digo Esto ya va bajando, va bajando Y se complica el tema ahí Y vamos solos y Y no me quiero arreglar Por eso Muchas veces Hay que intentar Pensar bien las cosas Antes de meterse Lo que os digo, ¿eh? Solos Si vamos Acompañados Ni un problema Me podría meter, lo que os digo Pero luego a lo mejor empieza a subir Me empieza a derrapar la rueda ahí Porque es piedra suelta ¿Ves cómo está toda esta piedra suelta? Y me puede dar la risa Me empieza a subir Me empieza a derrapar ¿Ves? ¿Cómo está todo esto? Esto es piedra Que la moto empieza a subir Y empieza A derrapar Pu, 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 pu Para bajar mi problema Pero va a subir No No voy a arreglarme Lo que os digo La verdad que es Ni de coña Al final Una retirada a tiempo Es mejor que una victoria Bueno, hoy El vídeo de hoy Os quería haber enseñado más rutas Pero es lo que os digo Se va a hacer de noche pronto Y no me quiero complicar Pensaba Poder haberme metido por Mejores sitios Pero No Tengo más cabeza que todo esto No quiero problemas Lo que os digo Me queda de luz media hora Y meterse ahí Solo Es una locura, chicos Que habrá mucha gente que lo haga Pero Yo no os lo recomiendo Ya os lo digo Hay mucho tiempo para disfrutar ¿Eh? Que estar luego Y sea un cabrón Tú solo Que la moto no te sube Que te derrapa No, 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 no Mirad Qué atardecer Uff Nada Vamos viendo sitios Y bueno Se van dejando apuntados Estos sitios Yo por lo menos Los voy dejando apuntados En mi cabeza Y cuando coincida Con algún amigo Pues nada Oye Vamos a hacer esta ruta Que un día pase por ahí Venga Y luego os digo Vamos con dos Y perfectamente Corrido hay aquí Yopa Uff Vale Aquí hemos empezado el vídeo Guau Qué pasote Qué guapo, tío Qué vistas, por favor Qué vistas Pues nada Vamos a salir de aquí Bueno, acabaremos por ahí el vídeo Va a ser un vídeo diferente No sé si será corto o largo Pero bueno No es la ruta que yo esperaba hacer Ni mucho menos Esta es la carretera que sube A Heidkivel Dirección Dirección Fuente de Rabia Vale Tenemos varios enlaces aquí Como pega aquí el sol Y ya os digo Nos botemos por aquí Y bueno Ahora Aquí subimos un poquito Para arriba Vamos a subir un poquito Para arriba Os enseño un poquito Los que me seguís en el canal Ya sé que conocéis esta cartera Está toda húmeda Aquí se hace la subida Heidkivel Guau Aquí se hace la subida Heidkivel De coches De rallies Los que me seguís en el canal Ya os enseñan varias veces Aquí esta carretera De curvas Y bueno Luego aquí arriba Hay unas vistas muy chulas Pasa que está todo congelado Chicos Ya os digo Está todo el suelo Hay muchas zonas húmedas Ahora mismo aquí Y vamos a ir despacio Porque Se nos puede ir aquí la moto Tranquilamente ¿Vale? No sé si la GoPro Lo estará cogiendo Pero Está todo Húmedo, húmedo Aquí Hay zonas donde no pega nada Nada al sol Cuando está seca esta cartera Pues la verdad que se va muy bien Una cartera muy bonita Para ir un poquito más alegre Pero ahora ya os digo Fijaos cómo está el suelo Esto lleva así Varios días No pega el sol aquí Se congela la noche Y está el asfalto Que vamos Súper Mega resbaladizo Así que nada Acabaremos el vídeo ahí arriba Creo que es la primera vez que meto por aquí la montana Desde que la compré No me suena haberla subido por aquí Por esta carretera Ya os digo Pensaba de haber hecho una ruta ahí Off roof Por ahí Pero Uff Que va No he tenido huevecillos chicos Hay que tener cabeza Como os digo Y no arriesgar Esas carreteras a lo mejor Nada A ir acompañado No hay que complicarse Que llega a ser de día Más pronto Tengo todo el día Bueno Pero ya os digo En vez de la hora de luz que queda Te metes ahí en ese monte Ahí abajo Tienes un problema Y te entra la risa Ya te lo digo yo Uy como está esto de resbaladizo Uy Que pasote Que pasote Carretera High Kivel chicos Ya os lo he dicho Dirección Fuente Arrabía ¿Vale? Si venís por aquí Los que sois de fuera Tenéis unas vistas Impresionantes Como las que os he enseñado Pero desde esta cartera Si venís en coche Podéis ver Estos Preciosas vistas Estos acantilados Que son un auténtico Espetáculo Os lo digo de verdad Un espectáculo Súper recomendable Venir aquí ¿Vale? Siempre os digo esto Os invito Si venís hacia el norte Hacia Ipúzcoa Que no os perdáis Estas carreteras ¿Vale? Y bueno Y ya sabéis que también Me gusta mucho la zona De la costa De Zaraz Guetaria Zumaya Eso también es Pata negra ¿Vale? Igual que esto Todo tiene su encanto Yo es que Todo lo que tiene costa Uff Vamos Chapó Chapó chicos Uff Como sube Como va la montana Chicos Como ruge la montana Joder Que frío hace ya No sé Pero está pegando De cojones ya Se está yendo el sol Ya llevamos No sé si casi Tres semanas ya Pero helando Pero todos los días En muchas zonas de España Pero aquí este año Desde No sabría decir exactamente Pero desde el 10 de enero Creo Empezó ya el frío Y no se ha ido Vamos De seguido Chicos De seguido Una auténtica Locura Bueno 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 Vamos a terminar el video de ahí Más adelante Y yo ya me voy a dar la vuelta Enseguida Porque ya os digo Se está yendo el sol Y Vamos 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 Pues lo que os he dicho Las chuches que le he puesto Lo de la pata La pata de cabra Que os he enseñado ese soportito Y También le hemos puesto Este soporte Que ya lo tenía visto Para llevar nuestro móvil Aquí Bueno Yo tengo Suscribis en el canal Ya sabéis que me regalaron Ya sabéis que Nos suelen dar las marcas A veces algún detallito Para que probemos y demás Y nos regalaron Un soporte magnético Si puedo dejaré por aquí el video Por aquí arriba Que lo veáis Se pega ahí Con una funda Y la puedes quitar y poner Y está muy bien Y Pues la verdad que ahora Lo llevo la chaqueta al móvil Porque ya sabéis que me gusta Llevar siempre la chaqueta al móvil En caso de caída Lo que sea Que tenga mi móvil siempre encima Que es una ayuda extra ¿Vale? Ya sabéis que os hice un video Sobre este tema A mí lo de llevar el móvil ahí Depende donde estemos No me gusta ¿Vale? Porque Salimos disparados por lo que sea O nos caemos Y Tu móvil y la chaqueta Te puede salvar la vida Pero tu móvil ahí Con la moto allí Y tú allí Pues chicos Os dejo esa reflexión ¿Vale? Yo Suelo hacerlo así A veces sí que lo llevo Pero Contadas veces Así que nada Aquí En este mirador Tan chulo Vamos a despedir el video ¡Epa! Es que pena que no haya aquí caballitos Hoy Suelo de caballitos por aquí Muy guapos Ahí tenemos ya la civilización Ahí abajo ¡Epa! ¡Manolete! ¡Manolete! Si no sabes torear ¿Para qué te metes? Mirad chicos ¡Uf! ¡Qué belleza! Ah mira Aquí hay un caballito ¿Estaba hablando yo de caballitos? Aquí hay uno Bueno Bueno pues nada amigos Nos iremos viendo en el siguiente video ¡Ay va! ¡Qué guapo! ¡Joder! Me cago en la leche Vaya cacharro guapo chaval ¡Oh my god! ¡Qué espectáculo! ¡Uh! ¡Qué belleza! Os lo grabo y terminamos el video aquí ¡Guau! ¡Qué pasote! ¡Qué guapo! ¡Ostras Pedrito! ¡Uf! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! ¡Guau! Estaba dentro eh Fijaos un camión vivienda Tipo ¡Ostras! ¡Esta detalle eh! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Qué guapo! ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué guapo tío! Madre mía Mi moto Al lado de esto Parece un palillo Menudo monstruo ¡Uf! Mercedes Espectacular eh Fijaos tío ¡Guau! Y tendrá de todo Vivienda Cama Baño ¡Guau! ¡Qué pasote! Lo que costará este bicharraco chicos Ya os lo digo Mirad que rueda tío Si esa rueda es más grande que Madre mía ¡Qué bonito tío! ¡Guau! Hablo bajo porque Están dentro durmiendo eh Seguramente eh ¡Guau! ¡Qué artefacto tío! Me encanta Me acabo de enamorar tío ¡Guau! Me encantaría tener un bicharraco Estos tío ¡Qué gozada! ¡Qué gozada! ¡Qué belleza tío! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Joder! Esa cabina es como que se despliega Parece que se echa para adelante Y eso luego es como una cortina que se abre Y le da más habitáculo dentro Entiendo Para pasar De dentro a atrás Entiendo que es así eh Se puede pasar de la cabina Al habitáculo Por lo que veo Y se podría Abrir No sé Es como una Una acordeón ya veis No entiendo bien el sistema ¡Guau! Chicos Me acabo de enamorar Me encanta este bicharraco Bueno que me enrollo Con estas vistas Y con este arco de piedra bonito Y este bellezón por supuesto Me despido de todos vosotros Ha sido un vídeo diferente Y ya sabéis que bueno Me suele gustar grabar Pues Al canal Por donde me meto Hoy no ha sido la ruta Que yo quería hacer exactamente Pero bueno Ya sabéis que Es contenido Y lo metemos aquí en el canal Y se entiende bien Así que nada chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Bueno chiquitina ¿Nos despedimos los amigos o qué? Si no Hay que decirles adiós Hoy no has rodado Lo que tienes que haber rodado Aunque ya antes de meterme Por esas pistas Ya hemos venido dándole Un poquito de candelilla Pero bueno Habrá más días Venga Nos despedimos Venga si Muy bien Hasta el siguiente vídeo chicos Chao chao Adiós 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 Adiós